Hola, buenos días. Estoy haciendo un pequeño resumen, un video actualizado apoyándome en un periodista israelita, Gedeon Levy, que lleva varios años, cada semana reporteando específicamente la Franja de Gaza y Cisjordania. Este hombre fue mano derecha de Chimón Pérez, este líder israelita que murió a los noventa y tantos años, y también desde los veintiún años, durante muchos años, fue periodista del ejército israelita. Es el que sabe más en todo el planeta de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Sabe todo. Repito, una vez a la semana, reporteando Gaza y tomando el pulso, ¿qué pasa ahí? Fue uno de los que empezó a hablar, oye, esto es una cárcel al aire libre. Y registrando de ambos lados, diciendo, oye, aquí hay algo extraño, porque tenemos miles de personas que han sido agredidas por nosotros. Bueno, a esto se le sumó después esta unión de gente del ejército de inteligencia que creaba la ONG Breaking the Silence, denunciando al gobierno israelita, no al pueblo. Si los israelitas quieren vivir en paz, los israelitas son nuestros hermanos. Pero hay gobiernos extremos, con ideas extremas, hay terrorismo en todos lados, que son gente extrema, que provoca estas situaciones. Así que apenas termine este video, voy a subir aquí el mejor resumen que pude hacer con respecto a lo que está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo? ¿Quiénes son los responsables? Y el responsable es el espíritu, un espíritu. Es un espíritu que se infiltra en los humanos, que no hace ser arrogante, que no hace creer que podemos hacer cualquier cosa. Llevamos tanto tiempo haciéndolo, tratando a esta gente como basura, que no nos va a pasar nada. Es la opinión de un periodista de verdad israelita. No es una que nace, no. Gedeón Levi, les recuerdo que Levi viene de Levita, son las tribus de los sacerdotes. Una de las doce tribus era Levi. Gedeón Levi, 25 años escribiendo de la Franja de Gaza, cada semana. En Twilight Zone se llama su artículo. Fue editor de diario, recibió premio. Recibió el premio del sindicato de periodistas de Israel. Entre todos los periodistas dijeron, ¿quién es el mejor de nosotros? Gedeón Levi. ¿Quién es el más verdadero? Gedeón Levi. Aparte de eso, recibió premio internacional y todo eso, por ser pulcro, por ser correcto como periodista. Una cosa rara en estos días. Así que simplemente voy a titular mi artículo Gedeón. Gedeón, también como este héroe de la fe. Hubo un héroe de la fe que se llamaba Gedeón, que inventó un método para comunicarse con Dios. Se los voy a contar en breve porque puede servir en algún momento. El tipo todos los días oraba a Dios. Y no estaba seguro si Dios le contestaba o no. Entonces él inventó un sistema para comunicarse con Dios y para que Dios le contestara. Y el sistema era este. Tomó una moto de algodón, como que yo le sacara un poco de pelo a rubilar así, blanco, y los puso afuera de su casa. Y le dijo, mira Dios, mañana voy a ir para allá. Voy a efectuar esta misión. Si vas a estar conmigo, si estás de acuerdo, si me vas a acompañar, ¿podrías por favor dejar este algodón que esté totalmente mojado mañana y alrededor seco? Y con eso yo voy a entender que tú estás conmigo. Y el otro día fue, y efectivamente el algodón estaba mojado y alrededor seco. Y dudó y dijo, disculpa Dios, pero yo soy un ser humano, yo no soy como tú. Te voy a hacer la misma pregunta de nuevo. Y contéstame de una forma similar. Voy a dejar el mismo algodón, pero si el algodón está seco mañana y alrededor mojado, que es más difícil, yo voy a entender que tú estás conmigo. Por haber hecho eso, bueno, el otro día estaba el algodón seco y alrededor mojado, se pone a Gedeón como uno de los héroes de la fe. Esto está en la Biblia, en el libro hebreo, en el capítulo 11. Este periodista, Gedeón Levi, lleva ese nombre de un hombre de la fe y lleva por sus frutos, demostrando que realmente el tipo es correcto. Ha sido premiado y todo eso. Y él va a hablar de la franja de Gaza, él va a hablar de lo que está pasando. Y lo voy a poner apenas termine este video. ¿Ya? Así que estén atentos. Lo voy a subir ahora. Se va a titular Gedeón. Eso. Y compártalo.